En el día de hoy hemos tenido la oportunidad de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado junto con su experiencia de visitar el laboratorio en Caguas y de su progreso. Es una noticia y un paso importante para Acueducto y para Puerto Rico, ya que después de los huracanes Irma y María, el laboratorio anterior sufrió daños y aquí se procesan todas las muestras, el análisis de muestras de toda el agua y todos los sistemas de alcantarillado, así es que estoy contento de ver esta obra. Como muy bien indica el Presidente de la Junta, esta construcción significa mucho para nosotros en la autoridad. Nosotros realizamos más de 120.000 muestras al año, diferentes parámetros para cumplir con todas las agencias reguladoras, tanto para agua como para el alcantarillado. Actualmente todas esas muestras se realizan en un laboratorio temporero que tenemos y una porción de ellas pequeñas subcontratadas, pero este edificio, este nuevo laboratorio, definitivamente es muy importante para el laboratorio de Acueducto. Este edificio, el nuevo laboratorio de Caguas, es el edificio laboratorio de acueductos. Este laboratorio es el más grande que va a tomar muestras en el Caribe a un costo de sobre 22 millones de dólares. En el momento estamos ya con 80% en la etapa de construcción y vamos a poder cumplir con todos los estándares que nos decide tanto las agencias federales estatales y cumple con todos los códigos de construcción tan recientes desde el 2018 y este nuevo laboratorio que va a cumplir todos los requisitos que requiere de la Autoridad Curso Cantarilla.